Amigado, no me gusta más la razón Soy feliz y soy feliz, no me sirve tan solo Y cuantas malas me quedo Que no voy a dejar más el amor Que no te gusta más la razón Y cuantas malas me quedo Y cuantas malas me quedo Y cuantas malas me quedo Que no voy a dejar más la razón Y cuantas malas me quedo Que no voy a dejar más la razón Y cuantas malas me quedo 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 Resumiendo nunca más lo perdido